Música Fuerte el aplauso para la gente de Nubarrón, la gente de Entre Ríos Muchas gracias Gracias por estar Está entregando Marcelo La Fuente, propietario de Mi Muchas gracias, fuerte el aplauso para la gente de Santiago del Estero Muchísimas gracias a todos Pónganse, pónganse, acúmense para la foto ahí Muchísimas gracias Música 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 Música